¿Qué tal colegas? Los saluda como siempre su amigo Iraí Julián Caballero e integrante de este gran equipo de compositores amigos compositores la nueva propuesta queremos iniciar este video felicitando a la maestra Rosa Imelda Arellano por su próxima grabación allá en Colombia también al amigo Pedro Rincón quien también ha sido ahora sí afortunado y le han elegido un tema en el cual se grabará con un grupo de Norteño Sax bueno felicidades para estos dos colegas que están dentro de este grupo de compositores y felicidades para ellos bueno el día de hoy les traigo un tema un tema que considero demasiado importante muy muy importante y creo que vamos a ir de menos a más y en esta ocasión nos toca iniciar con el tema la idea de una canción de donde nace la canción de donde nacen las ideas para lo cual voy a presentarles aquí en mi pantalla algunas cuestiones que he considerado que es de vital importancia que ustedes tomen en cuenta y pues vamos a iniciar nuestro tema de hoy es tips y consejos básicos para componer una canción ¿de dónde nace una canción? la mayoría de nosotros cuando vamos a escribir cuando vamos a escribir una canción un tema muchas de las veces no sabemos cómo empezar qué escribir nos nos cuesta mucho en este sentido traigo algunos consejos los cuales espero que que pongan ustedes en práctica son consejos sencillos sin embargo este considero que si los aplicamos de una buena manera nos pueden dar resultados satisfactorios ¿de dónde nace una canción? entonces decíamos yo opino y pienso y aplico esta cuestión que siempre el compositor debe tener un banco de ideas en donde deba de anotar todo lo que a él le viene a la mente en este caso debe tener una libreta de notas o una aplicación de notas en el celular si es que su celular no cuenta con con la aplicación de notas ahora ¿qué vamos a anotar en esa aplicación o en esa libreta? vamos a anotar todo lo que sucede a nuestro alrededor para eso es necesario que nosotros estemos atentos a todo nuestro contexto y capturar todas las ideas que nosotros consideremos interesantes importantes y sobre todo que puedan servir para desarrollar una canción las ideas pueden nacer desde cuando tú lees un libro ves una película escuchas algunas canciones no necesariamente quiere decir que te vayas a fusilar todas las canciones o toda la canción o las frases de la canción pero si te puede ayudar escuchando alguna idea que te nazca de esa canción por ejemplo si estás escuchando una canción de amor tú puedes decir ah mira yo la puedo desarrollar de esta manera cada compositor tiene su estilo entonces hay muchas maneras de desarrollar una idea entonces allá una canción la puedes utilizar para que puedas extraer alguna idea al ver las noticias que pasan en nuestro país al leer el periódico yo aconsejo que si estén atentos a todo lo que pasa a nuestro alrededor entonces las noticias son un punto muy importante conversaciones que tienes con las personas que escuchas la cuestión de las redes sociales ahorita las redes sociales si ustedes se dan cuenta es algo pues muy natural muy cotidiano allá hay un montón de de ideas de frases las cuales tú puedes utilizarla de la mejor manera que tú consideres acontecimientos que pasan a tu alrededor que le pasa a la gente que le pasa a tu familia a tu vecino todo lo que sucede a tu alrededor estar muy atento y estar listo en ese momento cuando se te genera una idea anotarla en tu banco de ideas o en la aplicación de tu celular las historias de otras personas pero también experiencias propias algo que te sucede que tú sientes es importante de que tú lo expreses a través de una canción entonces ahí están las están las ideas que muchas veces pues dejamos escapar o no o no ponemos atención y se van ahora vamos a elegir una idea original que se pueda desarrollarla que se pueda desarrollar o desarrollarla nosotros si ya está en una canción desarrollarla con un estilo propio un estilo original considero que es la parte importante que debe tener un compositor su propio estilo lejos de andar pues tratando de hacer lo que algún otro compositor ha hecho es primero descubrir qué estilo tenemos como compositor y sobre eso trabajar sobre eso desarrollar nuestras ideas también debe ser un tema que despierte interés que sea algo que seduzca al público que el público se siente identificado se sienta atraído para eso debe ser una idea por eso le digo original y una idea bien pensada para que el público se identifique vamos a enamorar a la gente vamos a enamorar al público con nuestras ideas de eso se trata nuestra idea debe de llevar un mensaje cuando nosotros vamos a plasmar esa idea en la canción debemos tratar que esa idea que nosotros estamos expresando se transmita se transmita al público entonces nuestra idea que vamos a elegir debe de tener un mensaje un mensaje el cual se va a desarrollar lógicamente en la canción debe ser una temática generalizada lógicamente que hay excepciones por ejemplo hay quienes escriben una canción destinada a una persona a un corrido a alguna cuestión en particular pero yo recomiendo que sea de manera generalizada que la pueda escuchar a un hombre a una mujer que la pueda dedicar un hombre a una mujer a una mujer a un hombre entonces en ese sentido es mejor tener ideas o temáticas generalizadas ideas que provoquen un sentimiento cuando tú eliges una idea primero esa idea te llamó la atención a ti ahora tú lo que tienes que hacer es transmitir ese sentimiento que a ti te generó con el público es lo mejor que puede llevar una canción provocar un sentimiento es la parte medular de una canción por la cual muchas canciones se quedan en el gusto para siempre de la gente ¿por qué? porque transmiten transmiten esa emoción transmiten ese sentimiento una temática actual o que esté dentro del momento y del contexto sabemos que nuestros tiempos van cambiando y lo que ahorita es novedoso probablemente dentro de un año dos años tres años ya no sea novedad lo mismo ha pasado con algunas temáticas que fueron novedosas en los 80 90 y probablemente tú escuchas esa canción y ya no para ti ya pasó de pues de vigencia en la cuestión de la idea pero en ese entonces era una idea novedosa entonces yo recomiendo que sea una idea del momento una idea que esté dentro de nuestro momento de nuestro espacio también es necesario si vas a desarrollar tu idea debes de conocer y dominar la temática para poder desarrollarla esto quiere decir si yo elegí por ejemplo la idea que se me generó y es una carrera de caballos un corrido de caballos necesito investigar y dominar esa temática para que al hacer mi canción yo pueda transmitir pues eso eso que quise plasmar o sea es dominar nuestra temática para que podamos desarrollar de la mejor manera pues la canción otro tip muy importante es estudiar a los artistas y ver qué temáticas se están abordando por ejemplo no es la misma temática que aborda por ejemplo Vandal Record a la que aborda por ejemplo un grupo tropical o un norteño hay que estudiar a la agrupación y ver qué temática es la que está grabando o es la que le ha funcionado probablemente una temática de amor de desamor de fiesta de corridos no sé es cuestión de uno como compositor estar viendo escuchando y analizando qué temáticas están tocando las agrupaciones y recuerda cuando vas a iniciar tu canción tienes que hacerlo con una frase fuerte una frase que atraiga al público que atraiga a quien va dirigida o quien te va a escuchar en este caso primero que atraiga a la agrupación o a la persona que está seleccionando los temas eso es el gancho que tenemos que tener todos entonces tiene que ser una idea o una frase ya cuando se desarrolla la canción que atraiga al público pero cuando vas a terminar tienes que buscar otra que sea mejor para qué para que con eso cierres tu canción pues con una cereza del pastel y bueno estos son los tips que el día de hoy les he traído estos consejos ojalá los pongan en práctica y pues este de la mejor manera llevarlo a nuestra a nuestra práctica para que este nosotros podamos desarrollar una buena melodía no me queda más que desearles éxito en esta carrera de compositor que ya han iniciado y felicitarlos por llevar siempre mensaje a nuestro público que día a día pues escucha nuestras canciones gracias nuevamente se reciban un afectuoso saludo de amigos compositores la nueva propuesta